Feren Puskas, este gran jugador considerado uno de los mejores del mundo en toda la historia El 5 Plus Cal, el 6 Mazopuz, también otro de los que Uruguay, Iván Rosberte Curazado En el momento exacto en el que suena el silbato del árbitro y principia el partido Correspondiendo al equipo checo Y más con fibra que con calidad, el equipo checo Hay un titubeo de la defensa española Habremos de presenciar una exhibición clásica de fútbol europeo Mayor calor el partido Bien jugado, bien llevada la pelota Ahora por el centro y el pase largo hacia el extremo derecho Y va Sergento el que patee bonito Pero por su parte también lleva un suéter negro con pantalón azul como todo el equipo español La defensa arribilla, se luzca y vuelve a insistir al equipo checo Más uno de los hombres más corpulentos El equipo chueco y checo para que venga un disparo Corrojo, tratando de dominar la pelota Martínez Se le escurre esta, llevaba dificultad Salió valiente Bilian Shroff Al número 6 que es Masopust Nuestro viejo conocido Hacia Vaznak Quieren filtrarse, peligrosa la jugada Y la obligada Carmelo Y en una jugada muy difícil Era muy difícil Seguir adelante, dos contra tres Todos encerrados en un pequeño círculo Y allá se va, un pase largo hacia el extremo izquierdo Gelinek llega a tiempo por la pelota Y cuando tenemos ahora 20 minutos de la primera parte Y ya vieron ustedes con qué solidez ha sido despojado Pase al extremo Este que entiende el fútbol maravillosamente bien Creo que es una de las figuras que van a... De Checo, Eslovaquia Y allí murió A la altura de la media cancha Cuando tenemos 27 minutos Aproximadamente del primer tiempo Juegan su fútbol Los checos Arriba, logran controlar la avanza del equipo español Se entretiene un tanto el delantero Sí, hasta ya no se puede llegar y esperar mucho Mi amigo Puskas Y tuvo que irse por el suelo Juegado en la media luna del área penal La jugada se veía peligrosa Y con todo el equipo español Mal buscado el hueco Sin embargo Pase suave hacia Adamek Uno de sus pilares Allí va un servicio magnífico Que obliga a salir al portero Y que milagrosamente Pero en el momento Nos pareció Que había enormes posibilidades Por ahí Algún jugador marca mano Cuando ha intervenido la defensa Usted vio cómo El árbitro no lo acepta Y creo que tiene razón Y se va el equipo checo A buscar la reacción Buena intención Y los checos Avanzan ya más allá De medio campo Para encontrar una defensa De cinco hispanos Con cinco checos Los pases filtrados De la muerte Particularmente El equipo hispano Los ha intentado Y ahí El equipo checo Y que es tomada por del sol Con habilidad Viene el centro Que se está colando Sacaba curva Ahí va el remate Todavía se está jugando En terreno checo Entre el medio campo Y el área Y nuevamente A pelear Revilla Alimenta a sus delanteros Y todavía Hay ya Cerdo cerca del área penal Y viene el despeje hispano Poco a fusón Se baja la media Y enseña un leñazo Que trae por ahí en la pierna Esto es Y la expresión Así debe ser La guerra De Pachoy Muy bueno De que gozar Creo que ha presionado En Si se cuenta Por minutos y segundos Ha presionado más El equipo español Que pone la pelota Ya circular Balneario Favorito de Chile Narrando para ustedes Empieza a presionar La maquinilla Ha bajado a apoyar Burla perfectamente A un contrario Intenta el servicio Lo consigue Pero no La cúpula Bajaba una pelota Martínez Se la saca De nuevo Popular Que se ha dejado ver Porque ha tenido Una actuación bastante Precisamente Garay Allá está recogiendo Ahora Suárez Y cuando intentaba El servicio No llega al objetivo Sin embargo Muy bueno Está diciendo que no Que esto es prohibido Empieza una lluvia Muy fina A caer En el estadio Del Sausalito Estaba Puskas Pero allá está Dejándose ver En la media Pluscal Para despejar Y despeja rápido Entrega Pluscal Pluscal Busca compañero Lo encuentra Mañana Continúa lloviendo Por la tarde Y en estas condiciones Debió estar Bastante buena Porque esta fue Exactamente realizada Sobre la línea Del área chica Allá está jugándose Por el centro Del terreno Viene Vaznak Con la pelota Estaba Sigue jugándose En la húmeda cancha De Viña del Mar Sola Puskas Va este a disparar Lo hace bien El zurdazo Y vuelve a salvar Su cabaña Esroy Qué bueno es el arquero Magnífico Formidable No cabe duda Los mejores comentarios Está despertando La actuación Del magnífico Arquero Checo Llevaba la pelota Escapándose con ella Sfera Agendo a Gento Adelanta demasiado Ya casi hay oscuridad Aquí en el estadio Del Sausalito Y escasamente Llevamos 22 minutos Del segundo tiempo Hace jugar Pretende hacer jugar Solamente un compañero Solamente un compañero Sin conseguirlo Porque se cierra A la izquierda El servicio Ahora hay mucha Mayor armonía Más cohesión Sobre todo En la defensa Peligrosa Entregando a Vaznak Este Stivangi Stivangi Estos es sumamente pesada No se puede controlar No se puede hacer Ni con mucho Allá está apoyando Novak El veteranísimo Novak Para que ahora Precisando el esférico Con Reyha Logra finalmente Siente el centro Muy pasado Para que la pelota La tome Jelenaac Y entre Busca Seguidamente A Suárez Allá está Suárez Suárez Se escapa Masopust Le faulea Y Están jugando Sobre el círculo central Vaznak Está Habilitando A Masopust Masopust Está cerca Del área Podía disparar No lo hace Quiere filtrar El servicio Hay una falla Un hierro tremendo De Segarra Ya cuando el árbitro Había pitado Fuera de lugar Recuperada por Scherer Ahí está Scherer Burlando a un contrario Y por el centro Habilitando a Masopust Masopust Filtra el servicio Santa María pone La pelota en circulación Salta Novak Novak con la pelota Entrega Jelinek Jelinek A su jugada Número 6 Que es Masopust Masopust A Jelinek Mete este un centro Duce la pelota Masopust Está entregando Adamek Este Masopust Quien al tratar De habilitar También Adamek Choca con Santa María Que se queda Con la de gajos Busca apoyo En Segarra Ha tomado la pelota Stribangi Stribangi Está atrasando Masopust Una vez más Se comete falta Y el silbatazo Amigos No sabemos Que ha pasado Vamos a ver Amigos nuestros Parece que El cronómetro Del árbitro Sufrió Un atraso